Buenas, después de contar la barra de vida vamos a incluirla en nuestro fichero minijuego02.blend. Voy al menú File y elijo Append. Selecciono el archivo barradevida.blend y me voy a la carpeta Scene, Escenas, para incluir toda la escena barra de vida. Minimizo la ventana 3D. Control más flecha de cursor arriba. En el selector de escena junto al nombre compruebo que la tengo, la selecciono y le cambio su nombre doble clic por interfaz con la I mayúscula. Vuelvo a la escena principal Scene y le cambio el nombre doble clic por nivel 1. Voy a quitar el error de inclusión de las imágenes que usé para el diseño del personaje. Voy al escritorio Default. En el panel de propiedades de la ventana 3D busco la sección Background Images y elimino las dos imágenes de fondo pulsando las aspas. Cuando salve el fichero y salga de Blender perderá la referencia a las imágenes y más tarde no volverá a dar el aviso de que no puede incluirlas. Vuelvo a la pantalla GameLogic. Para comunicarnos con la variable vida del objeto vida, la barra verde de la nueva escena interfaz, necesitaríamos enviar mensajes. Para descontar 40 al chocar con los pinchos. Otro para aumentar 40 cuando comemos pizza y otro para ir descontando uno con el tiempo. Y cualquier otra modificación que introduzcamos de la vida también necesitaría un mensaje para actualizar esta variable. Habría que ser muy cuidadoso para que las dos variables vida, la del avatar y la de la escena interfaz, tuvieran el mismo valor. Vamos a hacerlo con un script Python que simplemente copie la variable vida del avatar a la variable vida del objeto vida de la escena interfaz. En primer lugar, necesito cargar la escena interfaz en el nivel 1. Voy a añadir esa lógica a un objeto que no sea el personaje protagonista para no complicarlo más. Selecciono por ejemplo la placa de suelo sobre la que se apoya el personaje. En el editor lógico, añado un sensor Always que se va a activar nada más cargar el nivel. Añado un actuador sin escena y le pongo en modo Add Overlay Sin. Añadir escena superpuesta o transparente, etc. Como queráis traducirlo. Selecciono la escena e interfaz en el parámetro del actuador 1, sensor y actuador. Selecciono ahora el avatar. Maximizo el editor lógico y dejo visible sólo el estado 16 de sus controladores pulsando en el cuadradito correspondiente, el segundo de la segunda fila. Vamos a lanzar un script mediante un controlador Python cada vez que cambie la variable vida de avatar. Añado un controlador tipo Python. Lo conecto al sensor comprueba vida que se lanza cada vez que cambia la variable vida. Es un sensor property que pusimos en modo change cambiado o cambiada. Voy a copiar el script patrón que tengo en el fichero Python 2.txt que tenéis enlazado en los comentarios. Cambio el tipo de ventana a editor de texto Text Editor. Pulso el botón New, Nuevo y le pongo por nombre al nuevo fichero de texto Escribe Vida. Copio el texto desde el fichero Python 2.txt Con control más T abro las propiedades de esta ventana. Activo line numbers y syntax highlight para ver los números de línea del fichero y que me colorees según la sintaxis del Python. Cierro otra vez el panel de propiedades con control más T. Este script no sirve directamente. Vamos a ver cómo comprobar los errores. Cambio el tipo de ventana a logic editor otra vez. En el controlador Python que creamos elijo el script Escribe Vida. Minimizo la ventana, control más flecha de cursor arriba y lanzo el game engine P. Vemos que la variable vida cambia en avatar pero no se actualiza en la variable vida de la barra ni cambia de tamaño la barra verde. Escape. Voy al menú Window y elijo la opción Toggle System Console. Sirve para ver u ocultar la consola del sistema. Me aparece esta ventana con los mensajes de Blender. Veo que hay varios errores en la línea 17 del script. No cierro esta ventana. Cerraría Blender. Vuelvo a la otra ventana de Blender. En el editor lógico vuelvo a seleccionar tipo de ventana, editor de texto para ver mi script y voy a la línea 17. Es la que tiene el error. Trata de acceder a un objeto llamado estado que no existe. Vamos a repasar un poco el código. Voy arriba. Giro la rueda del ratón mientras mantengo pulsada la tecla control para hacer un poco más grande el texto. Las dos primeras líneas son para introducir los símbolos necesarios del game engine y su lógica. La siguiente línea accede a este controlador Python y la siguiente al objeto propietario que es el avatar. Cambiamos el nombre de la variable en la que escribe por avatar. Las dos siguientes líneas pueden usarse para acceder a los sensores y actuadores conectados a este controlador Python. En realidad no los necesitamos pues el controlador Python se lanzará, se activará cada vez que cambie el único sensor con prueba vida y no tenemos actuadores. Las dejamos de todas formas. Las dos siguientes líneas son interesantes para acceder a la escena actual y a la lista de escenas del fichero Blender. El siguiente bucle simplemente revisa todas las escenas del archivo para buscar una que se llame interfaz. Hay que escribirlo exactamente igual con la I mayúscula. Cuando la encuentran la meten una variable de nombre e interfaz. La siguiente línea, la que daba error, trata de acceder a un objeto de esa escena interfaz. Cambiamos el nombre del objeto por vida con V mayúscula como se llamaba realmente. Cambiamos también el nombre de la variable que recibe el objeto por vida, que es el nombre real del objeto en la escena, para que sea menos confuso. Como veis es muy fácil acceder a cualquier objeto de cualquier escena de esta forma. Sin embargo, con el actuador property y el sensor property hay que andar haciendo un montón de conexiones. Las dos siguientes líneas comprueban la condición de activación de un sensor que no necesitamos y hacen una asignación de una propiedad. Quitamos la primera línea y modificamos la segunda. En la segunda línea, escribimos la siguiente asignación. Al objeto vida, propiedad vida, le asigno del objeto avatar la propiedad vida. Vuelvo a la ventana 3D y lanzo el Gain Engine. Compruebo que funciona. Va bajando de uno en uno la propiedad vida de avatar y también la propiedad vida del objeto vida. La barra también se modifica. Escape. Para terminar voy a desactivar la depuración de las dos variables vida que ya no necesito. Pongo otra vez editor lógico en la ventana de abajo. Pulso N para hacer visible las propiedades de avatar, el objeto seleccionado, y desactivo la I, icono de información, de la variable vida de avatar. Cambio arriba a la escena interfaz y desactivo también la I de la variable vida del objeto vida la barra verde. Salvo el fichero con la siguiente versión como minijuego 03.blend. Gracias.